Baby no vamos a perder, trame el deseo, tu cuerpo en mi piel Sabes que a estos no le debemos tener, disfruta del momento y placer Baby no vamos a perder, trame el deseo, tu cuerpo en mi piel Sabes que a estos no le debemos tener, tú no disfrutaste del momento y placer Amor, sabes que tenemos el control, pa' hacerlo lento y suave como el ritmo de este son Tú y yo, dejándonos llevarte el calor, tu espalda junto al mi pecho conformando una fusión Y sé que vamos a pasarla bien, siente mis caricias, todas serán pa' usted Nada nos va a detener, porque como a pulpo te estaremos my girl Háquense oiga señora, sienta como si aquí estás de cora Vamos a pasar horas, eres tu preso y tú mi captura Serás tú la autora de esa historia perótica Compuesta de tus burros, gestos y sensualidad Baby no vamos a perder, trame el deseo, tu cuerpo en mi piel Sabes que a estos no le debemos tener, disfruta del momento y placer Yeah, baby no vamos a perder, trame el deseo, tu cuerpo en mi piel Sabes que a estos no le debemos tener, tú no disfrutaste del momento y placer Yeah, relájate Y mira que Entramos al clima, tu catarata que se avecina Causa la corriente que a ti te domina Mientras en mi cubo yo dentro de ti Lucuria intensa, vamos a volar sin rumbo, sí Somos dos, formaremos el one time Acerca de mine, pa' que vea lo que hay Comatos con la huida, pa' estar bien fine Y no pararemos de disfrutar aquí de freestyle Yeah, baby Y siente Placer Descontrolarnos sin pensarlo hasta el amanecer Baby no vamos a perder, trame el deseo, tu cuerpo en mi piel Sabes que a estos no le debemos tener, solo disfruta del momento y placer Yeah, baby no vamos a perder, trame el deseo, tu cuerpo en mi piel Sabes que a estos no le debemos tener, solo disfruta del momento y placer Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah